METOLE 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 Es que me gusta su pelo, su mirada y su sonrisa Pero más me gustaría verla bailando en la pista Mira como ella se menea, tiene ese bambam que rebota la batea Y ahora grita, y ahora di que no, que no pare por favor Se prepara para darle al bellaqueo, ahora me tre duro que nos fuimos pa' perreo Y dice Y dale blam 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 Se pone la mini y se maquilla Fuego, fuego que te tengo en la mirada Dile a tus amigas que ninguna hoy se queda Fuego, fuego que hay peda Y dale blam blam que la banda se enciende Antes de pas'lo mamita le prende Aquí no hay pedo Te espero en la disco Que le Cuando tú le das al baile, dice Métela Y esta noche hay pedas Métele, 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 métele Métele, métele Metole, 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 metole hoy mami Llegó el rey de los melones Ranking Stone Jel gra pinche buey Puerto Rico y mi México La unión de los latinos Dani Aris, ese es el estudio Pinche Yelcrap Arajón, Tlarnemantra Alu Mix, el destructor del bajo A fuego marketing